El asesinato de Candela y la cobertura mediática. En el día de hoy, todo el mundo, o casi todo el mundo, todo el mundo ha seguido por los medios lo que ha pasado con la niña Candela. Estamos como todo el mundo también shockeados. Yo recomendaría que veamos, no sé, a ciertas horas los noticieros y nos enteremos de las novedades, porque estar viendo todo el día, ¿no? El machaque, machaque, machaque. No hay nada nuevo, creo que no ayuda y se dice mucha gilada y mucha especulación. Y esto confunde más. Claridad de información también, que está bueno pedir claridad de información, porque a veces hay tanta información. Y todos nos creemos dueños de la verdad. Y en realidad, insisto, estamos aportando confusión que no nos hace nada bien. ¿Cuál es tu teoría? Yo creo que se la levantaron para violarla, no tengo ninguna duda. ¿Vos sabés que yo no creo eso? O sea, no, no, tres de la tarde, un lunes feriado, tres de la tarde, con frío, estoy seguro. Se habla de una presunta violencia sexual contra la chiquita. Lo fundamental acá que habría que averiguar es leer realmente la autopsia. La autopsia, yo tengo versiones que puede haber habido algo sexual, que había sido violada. No tiene señales de haber estado atada en vida. No fue abusada, doctor. No surge de la autopsia que haya sido abusada. ¿Cuál es tu teoría? No, yo creo que se la levantaron para violarla, no tengo ninguna duda. Que había sido violada. Una presunta violencia sexual. No surge de la autopsia que haya sido abusada. Escuché distintos medios de información y vi cómo salían algunos expertos, sobre todo en criminalística. Algunos de ellos dieron pistas o dijeron cosas muy, muy concretas que yo les pido por favor a quien fuere, en definitiva, que estas cosas no se digan por ningún medio. Tengo algunos datos exclusivos de la investigación. Les cuento que a esta hora, a dos cuadras de aquí, están haciendo excavaciones en una casa abandonada. Les voy a contar otra información exclusiva que se está chequeando a esta hora de la mañana. Hay un grupo policial que está golpeando las puertas de un banco para pedir en forma urgente las cámaras de seguridad de ese banco. Que estas cosas no se digan por ningún medio, porque tenemos que pensar que los delincuentes están viendo de los distintos medios, por más que sea gente inteligente y demás, hay cuestiones de la técnica investigativa que los delincuentes desconocen. Puede haber influido sobre una personalidad determinada, puede influir la presión mediática que ha habido sobre el caso. Tanta información y tanta difusión acerca de que todos los días se hacían tantos procedimientos. Y la manzana está rodeada. Ese fue el mensaje que dio ayer el fiscal que investiga la desaparición de Candela. Hay alerta amarilla en Interpol. Están todas las fuerzas de seguridad trabajando, pero la chiquita no aparece. Esas noticias suelen tener influencia sobre este tipo de personalidades. Entonces actúan, apresuran, apresuran sus planes. Y hay otra discusión que se armó. Es el rol de nosotros los medios. Porque algunos, la mitad de la biblioteca en este momento dice, bueno, por ahí el rol de los medios fue apurar los tiempos, apurar a los que tenían a Candela, tal vez hasta alguna responsabilidad de los medios. Pero la otra mitad dice, lo que hablábamos recién, no habrá sido una parte de la protección de la madre de Candela. Los medios, sin darnos cuenta, fuimos usados como para proteger. Finalmente salió mal. En secuestros extorsivos es favorable el hecho de volcar públicamente la imagen y los datos de un secuestro. Cuando es un ajuste de cuenta es todo lo contrario. Le mete más presión, digamos, a los delincuentes en el sentido de que es como una piedra caliente que tiene... Porque en el secuestro extorsivo lo que vos buscas es la guita. Lo máximo que podés hacer, un dedo, una oreja, pero a la larga y si no garpan y si se pone la cosa difícil, le dicen, quédate tranquilo, te largamos. Si hay una profesión que necesita autocrítica es la nuestra y tenemos que hacerla alguna vez. Nos usaron, nos usaron para enviar sus mensajes. No usaban celulares, usaban los micrófonos nuestros. Nos dábamos cuenta pero no podíamos intervenir porque la policía estaba investigando, porque la mafia estaba del otro lado. En el medio había una nena, salían en la misma hora, hablaba dos minutos, el supuesto maestro la llevaba y manejaba los horarios que quería y el tiempo que quería hablar. Y dejaba mensaje mafioso, ese, o te acordás, tenés la manzana rodeada. Los que la tienen no la quieren largar porque saben, saben que se le terminó el tiempo. Muchachos, devuélvanla, devuélvan a Candela, ya están rodeados, tienen la manzana rodeada, loco, devuélvanme a mi hija, hasta cuándo me la van a tener. Y dejaba mensaje mafioso, ese, o te acordás, tenés la manzana rodeada. ¿Cómo una madre que tiene una hija secuestrada a punto de ser asesinada? ¿Puede hablar así? No puede hablar así, nos usaron. Hay posibilidades de cubrir la noticia con más espectacularidad de lo que está pasando. Y hay también una resistencia al no sé. Hay muchas cosas que no sabemos sobre el caso. Y entiendo que a veces cuando te dan el aire desde el móvil, vos no podés decir no sé. Porque te agarra el gerente de noticias o el jefe de turno y te dice, flanco, ¿por qué decís no sé? Y te pone en una situación complicada y sos laburante. Todos lo hemos pasado. No podés decir, mire, hasta ahora no hay novedades. Te dice, ¿cómo que no hay novedades? Decime algo. Y ese decime algo te puede llevar a inventar, a tergiversar, a guitarrear. ¿Tanto con Néstor Dippe en este momento? Juan Manuel, que se expone él solo a los medios, como muy conmovido por lo que le ha pasado a Candela. Sin embargo, hay alguna contradicción. La marcaba Paulo Cablan, por ejemplo, él dice que no fue compañero de detención del padre. Bueno, en un punto es cierto, pero sí coincidieron temporalmente, por delitos creo que un poco diversos, en la comisaría. De modo que yo no sé si todos dicen todo lo que saben, ¿no? No sé qué impresión te da vos. Uno no se puede guiar por lo que digan los vecinos. Pero, a veces, la referencia obligada a la hora de preguntar qué saben de fulano de tal, de fulano o sultano de un cierto y determinado barrio. En general no tienen buena imagen. Esta familia no tiene una buena imagen. No son muy queridos por parte de, en general, de los vecinos. Eso, por un lado, es un elemento que quizá uno puede llegar a tener más o menos en cuenta. No, no, pensé que se dirigía hacia vos. La señorita dice que estuvo coincidencia con mi hijo, que no estuvo junto en el penal, sino en la comisaría. Coincidieron temporalmente, por delitos creo que un poco diversos, en la comisaría. Yo ya lo aclaré eso, ¿sí? A ver. Mi hijo estuvo detenido desde el 19 de noviembre del 2009 hasta el 19 de mayo del 2010 en la comisaría de Villa T6. El 19 de mayo del 2010 a mi hijo lo trasladan al penal. Al papá de la nena lo detienen el 20 de julio del 2010. Así que no estuvo nunca, ni siquiera, en comisaría. Ahora vamos a tratar de... Yo le voy a colocar un retorno. No, no voy a hablar con ustedes. Bueno, está bien, no, no, pero yo siempre... Yo le dije que ustedes siempre han determinado... Escuchame, ahí tu periodista está diciendo que yo no soy muy querido... En general no tienen buena imagen. Esta familia no tiene una buena imagen. No son muy queridos por parte de, en general, de los vecinos. Y no soy muy querido de los barrios. ¡Vos lo que te... Pregunté en el barrio quién soy yo! Vení, querés. ¿Querés caminar conmigo? No, no, pero no, pero no es un tema... ¿Querés caminar conmigo? Pero discúlpeme, no es un tema... ¿Querés caminar conmigo? Yo sabe... Yo no, 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 te pregunto... ¿Me permite decirle lo que tengo que decirle? Bueno... Sí. A ver, yo lo que acabo de decir es que la cuestión de los vecinos es un tema opinable. De la misma manera que dije, que algunos vecinos... Bueno, traeme un vecino, un vecino. No, pero no está ahí, no es un juicio de valor. Uno, uno está mal de mí. Pero, señor... Yo conseguíme uno, conseguíme uno, y yo me entrego así, mirá. Así, a vos. No, pero acá no se tiene por qué entregar a nada usted. Porque no es una cuestión de juicio de valor si usted lo quiere más o lo quiere menos. En general no tienen buena imagen. Esta familia no tiene una buena imagen. No son muy queridos por parte de, en general, de los vecinos. No es una cuestión de juicio de valor si usted lo quiere más o lo quiere menos. A todos preguntarle quién soy yo. Bueno, Néstor, vamos a volver allí enseguida. El 48 horas por Candela, que estuvo intencionado desde el corazón, pareciera ser un ultimátum, digamos, a personas que tienen la sartén por el mango, porque la tienen a Candela secuestrada, digamos. Que me parece que eso responde más a la lógica del espectáculo televisivo que a la capacidad, o a la inteligencia, o a la policía, o al Estado resolviendo un caso. Bueno, y 48 horas por Candela, una propuesta de la gente de Red Solidaria. Allí vemos a la mamá de Candela. Alejandra va a ver muchos famosos también sumándose. Ahí lo vemos a Adrián Suárez. Es una situación muy difícil. Yo lo venía siguiendo por los medios. La situación de Carola, de Candela, entiende la tragedia que está viviendo Carola. Si uno puede colaborar con esta pequeña cosa que a veces es ser conocido, sido... Como me decía Juan, bueno, si ayudamos todos, puede llegar a movilizar a alguien que esté del otro lado. Adrián, decía Juan recién, dos o tres que tienen la clave. ¿Ustedes apuntan a eso, a que alguno se quiebre, a que alguno lo vea a ustedes, y decida apuntarle tanto que falta para la señora Carola? Un poco esa es la idea. Esta presencia obsesiva en pantalla, si alguien tiene algo para decir verdaderamente, tiene que llamar a la policía, no a un famoso. Yo elegiría el camino de dejar trabajar a la policía, a la justicia, a los fiscales. Mejor que ellos no lo puede hacer nadie. Pero como también se da una cuestión fuertemente mediática, a veces reiterativa, me pregunto hasta qué extremo no termina siendo parte del espectáculo esta verdadera tragedia. Queda la indefensa, de todas maneras, lo que llamamos los famosos, en la medida en que si son convocados para algo, que tiene un fondo noble supuestamente, aunque sea una gran desubicación, aunque sea colaborar con ese espectáculo televisivo, también es muy difícil decir, no, ellos quedan indefensos. Yo agradezco que no me hayan convocado, porque no sabría de qué forma decirles, no, yo no me quiero prestar para eso, porque es muy difícil decir que no, y al mismo tiempo, cuando uno lo acepta, está participando de todo el circo. Parte de la colaboración de los famosos ciudadanos, como cualquiera de ustedes, que está dolido por la situación. Pero a la luz del resultado habrá que evaluar para el futuro, ¿no? ¿Cuál es el límite? Porque en todo el mundo supongo que habrá este tipo de desapariciones, secuestros, y no vemos muchas informaciones de marchas masivas, de cuestiones de Estado, para que aparezca. A lo mejor es tenerlo en silencio para que el resultado sea mejor. La pregunta es si entorpece a la investigación policial, si irrita a los secuestradores. Seguro, eso seguro. Ese es el punto a pensar. Miran tele también los secuestradores. Y la duda que nos queda, si tanta presión mediática no puede generar que finalmente quien lo tenga, a esta criaturita, se sienta acorralado y piense que no hay otro final que la muerte. Por último, lo siguiente. Ayer 678 dedicó el tramo inicial del programa a este tema para luego continuar la emisión con normalidad. Pablo Sirven fue muy crítico por ello. Twitter de Pablo Sirven. 678 tuvo mínimas frases de circunstancia al empezar sobre el caso Candela. Pidieron que no sea utilizado políticamente y dieron vuelta a la página. ¿Acaso pretendía Sirven que hagamos lo mismo que criticamos? Es decir, hablar de un tema sin tener conocimiento del mismo. Recordemos que hace unas semanas Pablo participó de un debate televisivo y por contar con escasa información, su intervención fue sumamente desacertada. En relación con el asesinato de Candela, por hablar de más y sin fundamento, muchos medios no entorpecieron el accionar de la justicia. Recordemos que ha sido un tipo de contre닥 siquiera. in vistANA E對 Partemos de Candela Eléctrico Eléctrico Aclaro